Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Rifo unos, Gonzalo Ramírez sorprende al revelar cómo eran los carretes con Felipe Camiroaga. Gonzalo Ramírez emocionó a los televidentes de mucho gusto al compartir anécdotas y una foto inédita de su amigo Felipe Camiroaga, recordando sus generosos gestos y su amor por el campo y los niños. Durante la emisión de este miércoles en mucho gusto, el periodista Gonzalo Ramírez compartió varias anécdotas sobre su amigo y excompañero de TVN, Felipe Camiroaga. El relato surgió mientras Ramírez visitaba la casa del fallecido animador, en el contexto de la promoción de la Fundación Felipe Camiroaga, creada en su honor. Lo último. Las generosas rifas del, halcón de Chicureo. Ramírez recordó cómo Camiroaga sorprendía a su equipo con lujosos obsequios en sus icónicas reuniones. En esas fiestas rifó unos autos y motos, así que se, rajó, el hombre, con todo el equipo, fue bien bonito, comentó. A pesar de estos extravagantes regalos, Ramírez destacó que lo más valioso que Felipe ofrecía era su tiempo y compañía, yo creo que el gran regalo que le dio a esa gente eran los momentos que estuvo con las personas, incluso para las personas que recibieron esos premios. Concursos llenos de ingenio. Una de las ocurrencias más recordadas de Camiroaga fue un concurso donde el ganador debía lograr que su halcón se posara en su mano. Me acuerdo de que se le ocurrió para ese concurso que el ganador era quien estiraba la mano con un guante especial y se le posara su halcón, relató Ramírez, resaltando el ingenio y espíritu lúdico del animador. La inédita foto que compartió Gonzalo Ramírez Durante el despacho, Ramírez también mostró una fotografía nunca antes vista de Felipe Camiroaga, capturada una semana antes de su trágico accidente. En la imagen, el animador aparece junto a la hija de Gonzalo, Emilia, mientras disfrutaban de un momento en su campo en Coihueco. Esa foto es muy especial, porque se las comparto, pues resume el espíritu de la Fundación Felipe Camiroaga, a él le gustaba mucho el campo y también los niños por esa alma sana, explicó. Ramírez también reveló que, durante ese fin de semana, Camiroaga se afeitó completamente para su última aparición en Buenos Días a Todos, dejando atrás el característico bigote de charro que llevaba. Se especuló mucho si se había hecho un retoque, pero no, había estado en el campo de Coihueco que se había comprado hace poco, aclaró el periodista. Gracias por ver el video.